Música Dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros El primero era el regidor José Manuel López por el Partido Revolucionario Moderno PRM Regidor del Ayuntamiento Santo Domingo Norte Pero aquí está, el hombre se confundió de hora Cúsame, cúsame hermano Tranquilo, tranquilo La salud, ¿cómo está? Está buena, papá Dios Se ve bien, se ve bien Ah, pues gracias, si tú me lo dices, yo lo creo Puede tener un espejo No, se ve bien hermano, gracias a Dios Un orgullo estar aquí contigo hoy Para mí también Compartiendo en tu excelente programa Gracias mi hermano Me gustaría comenzar preguntándole Si José Manuel está en los aprestos de la reelección por la regiduría O aspira a un puesto más altico todavía Ya No, gracias, gracias Mira, estamos en los aprestos de avanzar Ok Tú sabes que yo estoy, he sido privilegiado Yo estoy entre los 68 regidores Que ha sido electo en este municipio de su fundación En el 2009 fui el regidor más votado por la base de mi partido Que es el 12 PRD Y estoy en un extremo privilegio Yo estoy entre los únicos cinco regidores que ha repetido nuestro municipio ¿Cuántos periodos tienes tú ahí ya? Dos periodos Ah, dos nada más Pues yo te hacía con más Bueno, esto es algo que tuvo un percance En el Tribunal Superior Electoral En el 16 Que mi partido me designó en ese momento La regiduría número uno Por una situación que se nos dio en el tribunal Nos despojaron de esa posición De esa posición Sí Muy bien De la bellaquería que se dieron en el tribunal De las razones por las que la población decidió salir de las pasadas autoridades Ok Acapararon todos los obstáculos del poder y jugaron con el poder Y por eso la población le dio la lesión que le dio con el triunfo con Luis Abinader ¿Está corriendo internamente por una diputación? Sí, decidimos, creemos que ya estemos en las condiciones, la experiencia, la madurez De estar en un organismo colegiado Porque algunas veces creemos que tenemos toda la razón Y el éxito de un regidor es consensuar Con lo que tienen derecho a votar en ese privilegio de ser miembro de un consejo regidor como Santo Domingo Norte Escuchó que el doctor Nene estaba diciendo que ustedes no están haciendo su trabajo como regidores Ahí en ese ayuntamiento Sino que una permisibilidad con todo lo que el alcalde hace Bueno Francisco, mira Nosotros los regidores salimos a tocar las puertas En mi caso yo salgo a buscar el voto prestado de los ciudadanos Y es una obligación para mí servir a mi comunidad Yo me considero un muchacho mandado de mi comunidad de Santo Domingo Norte Mi responsabilidad es gestionar resultados para mi municipio Y lo he logrado Hasta ahora siempre me comprometen Sí, pero también te pertenece fiscalizar lo que sucede en esa cantidad Bueno, he tenido la oportunidad de estar con un síndico oficial y un síndico opositor Y la gente puede ver, puede verificar lo que uno rinde Yo le he hecho oposición a Francisco siendo un síndico de mi partido Y le he hecho oposición a Carlos siendo un candidato de la oposición Y también he colaborado porque mi responsabilidad es producir resultados positivos No es todo enfrentamiento No es todo enfrentamiento a los que ha llegado bien al municipio de la alcaldía A la sala capitural de la administración Nosotros lo hemos consensuado Lo que no vemos Lo que no cuenta con el visto bueno Nosotros también le hemos hecho oposición Y lo hemos corregido Y han corregido ¿Qué se ha hecho ahí de su autoría? De su autoría, mira Una de las cosas Desde la fundación de nuestro municipio La Junta Central Electoral Le había pedido a la administración del ayuntamiento Que le cediera un terreno para construir Lo más importante Que es donde nos registramos cuando nacemos Y cuando fallecemos El archivo general De los que sobrevivimos en la faz de la tierra Y en el caso de Santo Domingo Norte No tenía casa propia Y desde el 2003 a la fecha Fue hasta el 2014 que nos empoderaron Me empoderé del caso de la Junta Y logramos consensuar Construir la casa de la Junta Central Electoral En la oficialía donde se registra Que está en Buenavista Al igual Mucha gente hoy no se recuerda Del cuello botella Que había en la esquina del parque central de Villamella Donde estaba el antiguo destacamento de la policía Que era una situación Y daba vergüenza El tapón, el hacinamiento Logramos evacuar la resolución Para darle el terreno que hoy existe El destacamento famoso de la Rotonda de Villamella Ahí mismo el parquecito En el parquecito Con Crición número 6 Correcto Al final de la hermana Mirabal Que le decimos la Rotonda Recuerda que la hermana Mirabal Fue construida a finales de los 74, 75 Y la única parecida a Rotonda Era el final de la hermana Mirabal Y se quedó con el tono de la Rotonda La fundación de Villamella El pueblo de Villamella 122 parcelas Desde la fundación Gente que tiene 100 y 100 y pico de años Nunca habían podido ser tituladas Porque se quedó con la ley En el 59 Trujillo dio la ordenanza Que se titulara por nadie Se dio cuenta Y cayó un archivo muerto La ley te exige Que para tú retirar un título Tiene que haber Una carta de finiquito Y tuvimos Le evacuamos la resolución En la gestión Cuando yo fui presidente En el 2015 En el 2014 Evacuamos la resolución Que por un precio único Le creábamos las condiciones Que cada propietario de terreno Pagara un Un impuesto único Y dos mil pesos Para producir La carta de finiquito Ante la institución Muy bien Logramos consensuar El terreno Para construir La vieja cancha del Cron Una cancha histórica Que está al lado Del parque central de Villamella Y logramos consensuar Con el ayuntamiento Y con la iglesia Que hoy se está construyendo Son muchas las cositas Te hice una pincelada De las cosas más importantes Que uno ha logrado Que han sido introducciones tuyas Sí señor Magnífico ¿Por qué entonces quiere dejar La posición de regidores? Sí, mira Recuerda que una de las cuotas De los regidores Se la brinda el ayuntamiento O sea Tú tienes que El término Consensuar el presupuesto Y uno Trata de incluir Obrado importante En el municipio En las comunidades Que uno le toca Para Las puertas Para conseguir los votos O sea El votante le ejercita Que tú también le respondes Así es Entonces nosotros Consensuamos el presupuesto Del ayuntamiento Conjuntamente con la administración ¿Qué sucede? Uno ha ido creciendo Uno ha ido avanzando Esto es como cuando Tú al banco Dijiste que fuiste más votado Fui más votado En la ocasión del 2000 Me tocó ser el cuarto regidor En el 2020 Un privilegio repetir Como te dijo ahorita Solamente cinco regidores Han podido repetir Ratificado por la población Por votos Porque una cosa es Cuando era por azatres Y otra cosa ahora Que no importa que tú seas El 1 o el 17 No importa el número El tercer domingo de febrero Es que se sabe realmente A quién la población prefiere Entonces yo siento Que ya yo cumplí Con una cuota Como regidor Ya yo necesito Darle más respuesta A mi municipio Y necesito estar en el Estado Consentir el apoyo del Estado Porque tú sabes Lo que significa un voto En el Senado Cualquier estamento Cualquier dirección Cualquier ministerio Te toma en cuenta Porque sabes Que tú tienes El voto Para aprobar el presupuesto Y los famosos préstamos Que se hacen Para invertir En las diferentes obras Del país Es una consideración Diferente A los regidores Casi el Estado Los ministerios No lo toman en cuenta Ok Ahora cuando llega Un diputado A cualquier ministerio De la dirección De los ayuntamientos Sí Ahí es donde realmente Se pelean Los presupuestos De cada municipio Dígame ¿Cómo están Los regidores Per cápita? Porque yo oigo Una venta Hay una compra De regidores De regidores ¿Qué es lo que está pasando? Bueno mire Yo de verdad Que me sorprende ¿Cuánto que cuesta La cabeza de un regidor? Y me Se me dificulta Dar la respuesta Porque uno No le escucha Tanta Ahora Yo Me atrevo a decir Que podrá haber Precios de regidores Por a mí Nunca nadie Se me ha sentado Al lado Me ha cuchichado Para ofertarme Yo no le digo Que no hagan Que no existan Pero aquí Todo el mundo Sabe ¿Cuáles tienen precios? No se le ha acercado Nadie Para que usted se pase Ni Carlos Ni Francisco En su momento Ni Carlos A Carlos Le tengo un gran aprecio Porque siempre Me ha respetado Nunca me ha insinuado Ningún tipo de negocio Trabatidores Ni para aprobar Nunca he sentido Nunca me ha llegado Un mensaje Ni del presidente Ni del vocero Del PLD Ni de la fuerza Del PLO En su momento Cuando estaban todos Unificados ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos regidores? Total somos 17 regidores No, ustedes Somos 7 del PRM ¿Son mayoría? No Bueno Eventualmente somos mayoría Porque cuando llegamos Eran 10 a 7 Era mayoría del PLD Cuando se dividió Quedaron 6 a 4 Sí Ahora ¿Cuántos tiene el PLD? Bueno Ahora el PLD Creo que 3 El PLD Sí porque Se le fue Carlos Pérez Se le fue Luis Castro Recientemente se le acaba Miguel Brán José Miguel Brán Nuestro hermano José Miguel Brán No, ahí se ha ido Todo el mundo Sí, casi todo Bueno, yo creo que el PLD Llegó con todos Llegó con mayoría En ese momento Ok Porque la fuerza del pueblo No era partido Ahora se viró La mayoría de la oposición Ahora la fuerza del pueblo Tiene más regidores Sí, tienen 6 Más que ustedes también No, no Ustedes tienen 7 Nosotros tenemos 7 Tienen 6 ¿Por qué nunca ha habido Un presidente de la sala Capitular de su partido Si ustedes han sido mayoría? Sí No, dos ocasiones Dos años Pudimos Pero ¿Quién fue presidente De la sala del PRM? En esta gestión No, en esta gestión No, en esta gestión No hemos tenido la oportunidad Eso es lo que le pregunto En esta gestión Mira, hay un No hemos cogido A la regla de la mayoría La famosa regla de oro Que la inventó Nuestro líder José Francisco Peña Gómez Y ciertamente El año pasado Nosotros hicimos Una mayoría De votos Pero la autoridad De mi partido Pidió que nos cogieramos A la regla de mayoría Nosotros teníamos 9 votos Éramos 7 Del PRM Y 2 Del PLD Que tuvieron Consensuado Hicimos un acuerdo Iba a ser presidente Uno de nuestros partidos Y un vicepresidente Un partido Esa modalidad De Peña Gómez Lo hacen Para viabilizar Es la gobernabilidad Recuerda que en Bonao Hubo una situación Muy Muy lamentable Muy engorrosa Y parece que Buscar un bajadero Para evitar Esa situación Se inventó El inverto De nuestro líder José Francisco Peña Gómez De la regla de oro Que era para Respetar La mayoría De los La mayoría mecánica Que hace cuando gana Un síndico Porque siempre queda Con la mayoría Al final de la votación ¿Con quién está Identificado José Manuel López Para la alcaldía De este municipio? Para la alcaldía Ahora mismo estoy Identificado Con Betty Jerónimo ¿Con todo eso Lo dijo el doctor ahí? Sí, sí Bueno Esas son Las ideas Y los pronunciamientos Usted conoce A Rafael Nina Y tengo el privilegio Que yo vivía A la hora de Rafael Nina Cuando un muchacho O sea Nina Nina me vio crecer Amigo de mi padre Bueno Nina tiene su particularidad Y no quisiera entrar A mi mamá Nina acaba Nina acaba de salir Convalesciente De unos Dos semanas Que estuvo interno En Sedimac Una situación de salud Y no quiero Responderle Quiero respetar Pero no responda Directamente a él Pero dice De que ustedes Ahí en ese ayuntamiento Ni siquiera Los de su partido Están cumpliendo Con lo que debe hacer De hacer las cosas Bien hechas Ahí en ese Bueno Yo te voy a decir Que es un privilegio Para mí Y los compañeros Míos de mi partido Repetuosos Cumplidores de la ley Hemos observado Cuando hemos tenido Que observar Cualquiera normalía Que en el ayuntamiento Le escribimos Le respondemos A la administración Y fijamos posición Sin excepción de nadie O sea Muy muy De mucha calidad Nuestro consejo de regidores ¿Por qué Betty Si una mujer Que ni siquiera vive Ahora mismo En este municipio? ¿Por qué Betty? Tengo conociendo a Betty Residiendo ahí En Buenavista Segunda Desde cuando empezó El torneo Desde el inicio Del torneo Cuando jugábamos En la cancha del cron Creo que llegó el momento De que una mujer Le pase la mano A nuestro municipio Cuatro gestiones Cuatro grandes gestiones Pero esto es como el hogar Nosotros los hombres Por más que Queremos organizar Nuestras casas Siempre le falta El cariño El afecto Esa distinción Que le da a las mujeres El hogar Y yo creo que llegó El momento De que nuestro municipio Necesita De que una mujer Le pase la mano Y le dé un cariñito Y se sienta Más organizado Y más embellecido ¿Cómo ve el partido Aquí en el municipio? El partido Debe reorganizarse Debe fortalecerse más Sabemos que estamos bien Pero no por encima Del 50% Es uno de los municipios Que el partido No ha logrado Superar el 50% Contrario al país entero Que oscila En un municipio Con 56 Y unos 52 Pero estamos Aquí hay debilidad En Santo Domingo Norte Sí, sí Ciertamente tenemos que reconocer Que tenemos que trabajar Más fuerte Organizarnos Y invitar a la población A que vote Este 1 de octubre ¿A qué le atribuye Esa debilidad Del PRM aquí? Necesitamos fortalecer Las estructuras De nuestro partido Ha habido un poco De incumplimiento También de parte del gobierno Tú sabes que Para los compañeros Sí Tú sabes que la división Del PRD Trajo nuevos Nuevas figuras A ocupar posiciones De gente que no creían En que el PRM Iba a ser una fortaleza Muchos dirigentes De nosotros Del viejo PRD Se quedaron un poquito Closados No creyeron En el crecimiento Y le dieron oportunidad De mucha gente Que no tiene la experiencia El conocimiento profundo De lo que La lide De llegar al gobierno Y poder Empoderar A la gente Que realmente Tienen el conocimiento Y el sacrificio En nuestro municipio Eso nos ha afectado Un poquito Gente que están dirigiendo Que no conocen Los barrios Y las esquinas Dicen que Covita Nueva Valle bien Pero la vieja Es que conoce Los rincones Ok ¿Qué carpeta Usted cree Que podrían Presentar ustedes Los PRMistas Aquí Que sería el mismo PRD Pero una carpeta De que los lleven A ustedes A poder discutir De ahí a ahí Con los exalcaldes Y el actual Alcalde Que aspiran A volver Y otro Que aspira A quedarse ahí Bueno yo creo Que lo que debe haber Es un encuentro Que lo deben Propiciar Propiciar Los medios De comunicación Un debate De propuestas Ideas De cambios Sí Porque es el escenario Para debatir No es el ataque Diverso Por atacar Que hay gente Que se inventan Ataques Y cuando Salen de las cámaras Te piden disculpas Excúsame Que solamente La política Entonces yo no creo En que es necesario El ataque El ataque Y después decir No por eso dije La carpeta La carpeta serían Las obras Que tienen ustedes Frente a los Gobiernos municipales Del PLD Bueno ok Entonces seríamos Un encuentro Entre alcaldes Y futuros Y los candidatos Porque ya Los candidatos Vamos a evaluar Lo que tú has hecho Tenemos la esposa De un ex Que ella puede utilizar Eso como un recurso Nos sentamos Evaluamos Lo que cada quien Ha hecho En la situación De Betty Betty es una persona Con un carácter fuerte Independientemente De que se le quiera Una agradable Una persona Con posiciones firmes Yo algunas veces Yo tuve la oportunidad De estar en el hogar De Betty Y vi el carácter Con ella Con su propio esposo Y yo ahora No me faltaba Y yo bueno La mujer no es tan No es tan suave Como la ve Una mujer con mucha decisión Mucho carácter Y lo ha demostrado Lo que ha avanzado De la política Y ella joven Con un gran potencial Creo que el municipio Merece la oportunidad De tener a Betty Desde el gobierno central ¿Lo han ayudado a usted Para cumplir Con algunas cuotas Que respetar Mira yo soy Sí Yo soy Tengo el privilegio De ser hijo De Papo López Sí Entonces mi papá Fue el primer Delegado Municipal Que estuvo Nuestro municipio Después de la muerte De Trujillo Mi papá Fue el primer gobernador Cuando se creó La provincia Y también Ocupó la posición Es un privilegio Y detrás de él La sombra de él Me hizo tener relación Y contacto Con muchos hoy De los ministros Y eso me ha dado La oportunidad De servirle a mi municipio Y todo el mundo Me ha valorado Por la gestión Que hemos estado haciendo De las diferentes Instituciones de Estado ¿Desde niño Le siguió los pasos A su papá? Sí Desde los 14 años He estado vinculado A la política Construyendo banderas Haciendo mandado Entre el partido Sirviéndole a mi partido Desde los 14 años Cuando se dividió El PRD ¿Se quedó en el mismo PRD o siguió De una vez los pasos De los hipólicos? Yo creo que antes De dividirse Yo tan pronto Pasó lo del 2012 Yo tomé la decisión Que yo entendí Que había que dividir El PRD Que había que fundar Un nuevo partido Por lo acontecido Cuando el mismo Presidente del partido Es el primero Que oficia El triunfo Del contrario Y es una situación Muy especial Magnífico ¿Cómo ve la elección? La elección la vemos Perfecta Magnífica Un gobierno decente Todo el mundo Valora la imagen Del presidente Necesitábamos Un respiro Del calabro Que llevaba la nación Aquí se entendía Que nada de nada Que la corrupción Era parte del día a día Y de verdad Que le agradezco A Luis La tranquilidad Que le da a mis hijos Y a mis futuros nietos Sobre la imagen Que tiene la justicia En nuestra nación Que bueno Aquí en Santo Domingo Norte Ustedes Creen que pueden competir Con los Los opositores En asunto De De obras De Presentación De De muchas cosas Que hace un gobierno Por ejemplo Los peledeístas Hablan de que En Santo Domingo Norte Ustedes no pueden Pisar de los pies A ellos En obras Todo lo que hay Aquí lo hizo el pelede Pero es difícil Pisar de los pies A una gestión Tan manchada Como la pasada Caer de atrás A una gestión Bueno pero No es la mancha Sino lo que hizo Donde lo que primaba Era la corrupción O sea Todas las obras Que se hizo Fue en base a corrupción La mayoría La mayoría Si usted ve la compra De los terrenos De educación Aquí es un escándalo Y lamento Que esta gestión Si descubren El marco De la compra De contratación De todos los terrenos Ok Aquí hay terrenos Que son pantanos Que no se ha podido construir Ahí En Santa Cruz Frente a Ferremi Y excusame la promoción Hay un terreno Ahí que no Nunca se ha secado El valor de los terrenos Aquí Es más cuantioso Que lo que valió la obra Será Pero aquí vino Aquí vino un aspirante Alcalde de Santo Domingo Oeste Si Y me dijo Yo quisiera que tu compare Lo que se gastó En ese par de kilómetros De Del teleférico De Los Alcarrisos Con el que se hizo aquí Para que tu veas Que ese par de kilómetros Costó casi lo mismo Que este Según dice él Si Ese Ese ciudadano Que no Estoy refiriendo A lo que tú me estás diciendo Cuántos años hace Cuántos años hace Que se hizo El teleférico Lo mismo pasó Con el metro también ¿Cuál es la pluralidad Del metro De construcción De hace 10 años O sea Hay cosas Cosas que comparamos Que si ustedes Ponen su justa dimensión Usted dice Lo que se está inventando Porque Eso si hay mucha gente Especialista En estos medios De comunicación Vendiéndole Y aprovechándose La ignorancia Porque Todo lo que se dice aquí Se supone que es la verdad A ustedes lo acusan De los dirigentes PRD PRM De haberse apropiado La mayoría De los terrenos En los gobiernos Hipólito Mejía No tiene terreno Por ahí Por la victoria San Joaquín Ni nada de eso Bueno Yo le compré Una parcela al CEA Ah Usted tiene por ahí Si yo le compré Una parcela al CEA Al precio de la tasación De la mensura No de oportunismo No de oportunismo Porque me dicen Que fue fecho Que repartió todo eso En la época de Hipólito El terreno De la victoria Del CEA De la victoria Del CEA Es una venta Que es la inmobiliaria Del CEA Y yo reto A cualquier persona Que me muestre Y no el asunto De documentos En los hechos Porque aquí Es un municipio pequeño Que sabemos Las actuaciones De cada uno Yo nunca he estado Me dijeron Cuestiona a López Por el hecho De que si tú Vas a la victoria No hay un dirigente Del PRM Que no tenga tierra Ahí Y que tenga Casa Veraniega Ahí en la victoria Pero ahí De que ustedes Se repartieron Toda esa tierra Yo no quisiera decir Por ahí ya vemos De todos los partidos Que le compramos Al CEA No que nos regalaron Aparece unos cuantos señores También Pero comprado Al CEA No feyo Porque fue yo No director del CEA No fue su director Sí pero la fuerza Que tenía No eso fue una venta Todo el mundo Fe yo eres rey Esa tu domingo norte Tú recuerdas En la época Yo quisiera que el ciudadano Que te puso el mensaje Yo quiero decir Él no tiene terreno No yo Le voy a preguntar Y se lo tuvo lícito Y se lo tiene documentado Porque mis terrenos Están ahí Y yo lo someto A cualquier tasación Yo pago una diferencia En el caso particular Mío Yo compré a 3600 En el 2003 Y después lo pagué A una tasación Que actualizó el CEA A 7000 pesos Y lo pagué conforme No tengo ningún problema Ok Yo me reto Cualquier escrutinio De cualquier ciudadano Que bueno Que bueno Yo siempre he dicho O siempre he pensado Que no quiero que ningún ciudadano Me diga tan bueno Que era el papá No tiene que decir Más el resto Para intentarme O por eso Entonces yo Yo tengo en mi cabeza Cada paso a mi padre Ok La convención de ustedes Es el domingo El domingo primero de octubre ¿Cuál es el número suyo? No Recuerda que El domingo van a votación El presidente Y los regidores Nosotros los diputados Fuimos sometidos A una encuesta Que ya concluyó Y después de la votación Del día primero Entre el día 3 Y el día 5 Darán el resultado El resultado de nosotros No tienen engasco No tienen extensión No tienen una orejita No tienen una orejita No hubiese gustado Que fuera La votación Tradicional Que es la votación De la población Te gusta más así Claro Eso me da la oportunidad De que la población Me evalúe De que La población Le dan un examen Miren 20 candidatos ¿Cuáles son los candidatos Que mejor se aportan? Independientemente Que alguna vez Más interesante Claro Y eso me obliga A comprometerme Con la población Porque tengo que ir Casa a casa A tocar la puerta A buscar el voto Muy bien Y me evalúa La gestión Si verdad Me lo merezco Regidor Ahí en esa cámara Me gustaría que usted Le diga a este municipio ¿Por qué quiere Que ellos lo apoyen Para que sea diputado? No lasco Mira yo Te voy a pedir excusa Sí Yo quisiera que tú Me invitaras a un próximo programa Nosotros estamos en víspera De una convención Y quisiera no Entretener a los ciudadanos Yo prefiero Invitar a la población A que sea Que vayan a votar El día primero Que elijan por su candidato Que prefieran Tiene la gran oportunidad De elegir los Los precandidatos Del PRM Hay 92 precandidatos Muy buenos candidatos Ahí es la oportunidad A la población Elegir los candidatos Que van a competir Con los demás partidos Este domingo Primero Invito A que sean Parte de ese gran evento Democrático Donde le dan la oportunidad No critiquen Sean parte de la elección Elijan sus candidatos Su preferencia Los candidatos Que se han portado bien Que le han servido A nuestras comunidades Es una gran oportunidad Que se le da a la población Vaya y vote Verifíquese en el padrón Del PRM Verifique En qué centro de votación En qué mesa Y en qué lugar Del padrón está Para que le sea Más viabilizable Votar este domingo Primero de octubre ¿Es abierta o no? Es con el padrón Del PRM Ok Es padrón del PRM Usted votando Solo los PRMistas Tienen el derecho Sí Los que están inscritos En un padrón Del PRMista Hay una bullita ahí Que aparece en varias personas Por alguna vez Se le pregen A Tario El Fernández Apareció Algunas veces Se registran Y tienen amigos Y hay gente Que lo hace con Villaquería Para ensuciar el proceso También Bueno Que Leonel Apareca En el padrón Imagínate Eso es histórico Eso es histórico Con un millón de gracias Y ya después de la convención Estaremos aquí Sí Ya de lleno Con nuestro proyecto Vamos a tener comunicación Porque ahora Es como Usted es un hombre muy decente Porque Se ajustó A pedir Por los compañeros Que son los que van Que están Es la semana de ellos Es la semana de ellos Y es para volver a ganar El PRM Y ellos son parte importante De este evento Cuando usted sea Candidato ya oficial Que me digan José Manuel salió Usted viene para acá Ya estaremos aquí Con todas las herramientas Y nuestros proyectos De construir una nueva victoria Magnífico Señor Hemos conversado Con el regidor Del PRM José Manuel López Que aspira ahora A ser Uno de los Los legisladores De este municipio De Santo Domingo Norte Así es que Muchas gracias a ustedes Nos vemos El viernes Si Dios nos lo permite Aquí habrán Dos representativos Del Distrito Municipal De La Vitoria Así que con ellos Vamos a conversar Y el próximo lunes Señora La candidata A senadora Del PRD Tiene una candidata A senadora Así es que el lunes Estará aquí Gracias por venir Se le quiere Gratuitamente Por aceptarnos En su televisor Y aceptarnos Como el programa Número uno De todo el gran Santo Domingo Temas entre dos El Prd Tiktor Tiktor De La Vitoria Lleなん ail O Tiktor Lle De La Vitoria De La Vitoria Al楢 De La Vitoria Tiktor Tiktor Gracias.